Que nos vamos Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Y es que podré cantar Y una alegre canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce La 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 Mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y es que sin hablar Nuestros pasos irán a cruzar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella está cerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida Sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida Sabrá algo que no conoce Será, será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y cantar y bailar Disfrutando la vida Y es que olvidaré La tristeza y el mal Y las penas al viento Y escucharé Los violines cantar Por la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida Sabrá algo que no conoce La, 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 la noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce, que pasará, que misterio ahora puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 ...